Hola, mi nombre es Rubén Buitrón, arqueólogo del Complejo Arqueológico del Brujo, y nos encontramos en el depósito de cerámica para conocer un poco sobre la chicha. Antes debemos saber que la chicha es una bebida ancestral que se continúa consumiendo en diversos lugares del país. En relación al término, sabemos que el vocablo chicha fue traído por los españoles cuando pasaron por las Antillas y probaron una bebida similar. El término quechua usado para esta bebida fue de aja. Sin embargo, resulta un término general para designar a toda bebida fermentada, pues existía una gran variedad de chicha proveniente de la quinoa, molle, maní, yuca y maguey, siendo la más difundida la chicha de maíz. En el Complejo Arqueológico del Brujo, específicamente en Huacaprieta y Paredones, se han descubierto una de las evidencias más tempranas de maíz de los Andes, datadas para los 6.775 antes del presente, lo cual estaría evidenciando la notable antigüedad del consumo de esta planta en esta parte del país. Con el devenir del tiempo, el consumo del maíz se fue diversificando, incluyendo la chicha tal como la conocemos. Con la llegada de los europeos al Perú, esta bebida se vio influenciada en su preparación con productos traídos de Europa tal como la caña de azúcar. Un ejemplo es la famosa chicha de año de Magdalena de Cao, que es el resultado de la jora, maíz germinado, y la chancaca, proveniente de la caña de azúcar. Esta bebida se ha arraigado tanto en los pobladores de Magdalena de Cao, que en el 2015 el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo nombró a esta bebida como producto nacional y distintivo del distrito. Veamos un poco de su historia y preparación de la mano de la señora Isabel García, más conocida como Doña Chavo, una de las principales productoras de chicha de año de Magdalena de Cao. La chicha de año es una bebida ancestral, que viene desde mis antepasados, tiene más de 100 años y hasta hoy día que se sigue preparando por mí acá en la familia García. Estoy preparando la chicha de año desde el año 2001. Nos encontramos en el área de cocción, acá mostrándole los ingredientes, que es el maíz de jora y la chancaca. Y el ambiente donde cocino, que es la leña, el depósito para cocinar la chicha. Más o menos el cuarto o quinto día que le echo el azúcar y la chancaca, tengo que estar cuidando que tenga su nivel de azúcar, más o menos por un periodo de dos meses. De allí lo estoy cambiando de depósito, porque siempre la chicha hace un concho y ese concho se tiene que estar botando para que se vaya macerando más la chicha de año hasta que va cambiando su color y su sabor. Y al año ya se envasa la chicha. Siento un orgullo y una satisfacción grande, porque esta es una herencia que me dejó mi padre y igual a él sus padres. Y espero que mis hijos sigan esta tradición, porque con esta chicha de año la gente viene a Magdalena de Cao a hacer turismo, lleva su chicha y también a nivel nacional, internacional, también prueban la chicha y llevan su chicha para sus familiares. Por lo tanto, los invito al distrito de Magdalena de Cao a degustar la chicha de año, que es el único sitio donde se prepara esta bebida ancestral. Como hemos podido ver, la chicha de año es el resultado del sincretismo entre la cultura andina y europea, donde converge el maíz germinado y la chancaca de caña de azúcar. Su preparación involucró estrictos procesos de maceración que promovió sutiles dosis de alcohol. Esta bebida típica de Magdalena de Cao evidencia la continuidad cultural del consumo de bebidas procedentes del maíz y sus fuertes vínculos con la identidad de los pueblos. Gracias por acompañarnos en cada uno de los capítulos de Saberes Ancestrales. Hasta una nueva oportunidad. No olviden suscribirse y estar al día con nuestros contenidos.